Juez del partido, hubo tarjeta media para verlo, tarjeta B, la tarjeta en todos los uruguayos, coloca la pelota Carneiro que busca el gol, cololó, vamos a ver, desiertan trambá, tiró, gol, 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 tiro bajo, potente gol de Carneiro, pasó a ganar nacional, el penal, repetivo lo convocó el VAR, correctamente al juez del partido, tiró Carneiro, no tomó mucha distancia, remató de izquierda, ahora está rezando, está arrodillando, arrodillándose, levanta sus dos brazos al cielo Carneiro, tira besos a la tribuna, qué bien que le pegó Carneiro, bajo, sexto, potente, a la base, al vertical izquierdo, nada podía ser, estéril, el esfuerzo del portero Deni, pasó a ganar nacional, define muy bien de penal Carneiro. Gol necesario para Nacional y para Carneiro, y también para el partido, aletargado, dormido, Nacional quería y buscaba más y lo merecía, Cerro esperaba y apostaba la contra que pocas veces generaba, la pelota no le llegaba a Carneiro, Jeremia Recova, y su acción individual tuvieron mucho que ver para que Nacional se pusiera en ventaja. ¡Colazo de Cololo!